El alcalde José Carlos Lugo Godínez y el gobernador de Michoacán, Silván Ureles Conejo, encabezaron la ceremonia de inicio de la construcción de la primera etapa del Centro Comunitario de Zamora a desarrollarse en el fraccionamiento San José, con una inversión estimada de 5 millones de pesos provenientes del Programa Nacional de Prevención del Delito. Al dirigir su mensaje, Lugo Godínez detalló que para el municipio es muy importante iniciar este tipo de obra en un fraccionamiento popular que vendrá a dar oportunidad y beneficio a todo el tejido social con temas de seguridad, proximidad y áreas de oportunidad. Informó que el Centro Comunitario en su primera etapa podrá brindar atención en las áreas de psicología, medicina, protección, trabajo social, además de apoyo en relación a eventualidad y siniestros para procurar el bienestar de todos los zamoranos. El presidente municipal añadió que es la primera ocasión que Zamora accede a un apoyo de esta naturaleza a través del PRONAPRED, que en gran medida se debe al aval y trabajo coordinado con el gobierno del estado. En su oportunidad, Juan José Domínguez López, secretario de Obras Públicas del Estado, dio a conocer que la primera etapa del Centro Comunitario constará de módulo de atención a la violencia, sala de espera, guardería, despacho de asesoría jurídica, dormitorios, consultorio médico, oficina de trabajo social, dirección y servicios sanitarios, además de la edificación de 350 metros lineales de cercado perimetral. ¡Gracias!